He buscado en cada carretera He mirado en cada ola del mar Te bajé cada una de las estrellas Y no encontré nada como tú A quien quisiera amar ¿Será que me regalaste tu vida? ¿Será que nunca me paré a pensar? Que fuiste tú el significado de esos días Que eres la mirada más bonita A la que podré cantar Y todo lo que quiero Lo tienes tú Tu mundo tan perfecto Tus primaveras, tus inviernos Toda tu luz Te bajé cada una de las estrellas Que todo fuera diferente Que cambiara el cielo de color Que fuera mejor sonreír Y mirarte siempre Y guardar Cada minuto de este amor Y todo lo que quiero Y todo lo que quiero Lo tienes tú Tu mundo tan perfecto Tus primaveras, tus inviernos Toda tu luz Y todo lo que quiero Uh, lo tienes tú Uh, tu mundo tan perfecto Tus primaveras, tus inviernos Toda tu luz Uh, toda tu luz Uh, toda tu luz